Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.02 minutos del día sábado 13 de noviembre de 2021. ¿Están con nosotros los representantes de Col Juegos y la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia del sorteo baloto revancha? Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Buscamos al multi afortunado número 108, ese colombiano que quiere hacer su sueño realidad jugando baloto y revancha. Este año ya van cuatro ganadores, conviértete en el próximo multimillonario con los 10.700 millones que te entrega baloto y los 16.700 millones que te da revancha. Comenzamos entonces con el sorteo de baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí está la primera balota, la número 16, 1-6. Segunda balota, la número 1-0-1. Tercera balota, la número 31-3-1. Cuarta balota, la número 6-0-6. Quinta balota, la número 22-2-2. Y aquí tenemos la super balota que entrega este gran acumulado, 18-2-8. Y la super balota que entrega este espectacular acumulado, la número 13-1-3. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega baloto revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Baloto revancha a un tiquete de tenerlo todo. Gracias. 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 Gracias.